Tras haber cumplido siete meses de prisión preventiva, el reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien está detenido por un supuesto caso de lavado de dinero, asegura que realmente se encuentra privado de su libertad por las denuncias de corrupción que ha hecho sobre el gobierno de Alejandro Yamatey en el periódico, medio que fundó en el año 96. Puntualmente se refiere a una investigación publicada sobre sobornos de mineros rusos al mandatario del país. Los soldas que cuidaron a los rusos, que eran exas en su mayoría, pasaron porque se quedaron sin chance, porque publicamos los nombres de sus teléfonos, pasaron a trabajar para la mina, deben estar también suspendidos. Sus declaraciones se dieron previo a la audiencia de un nuevo caso en su contra por obstrucción a la justicia instaurado por el Ministerio Público. Supraya Zamora que esta es la prueba de que está siendo perseguido por el Estado y todo su poder de opresión.